...tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Muchas gracias, señor Presidente. Creo, señor Presidente, que estamos ante una triple burla a la democracia. La primera parte de esta burla tiene que ver con la ausencia del oficialismo en este debate, debate que para nosotros es fundamental porque para el pueblo es fundamental porque es el que está sufriendo los aumentos de las tarifas. El jefe de gabinete acusó a quienes teníamos una propuesta de congelamiento y de una suba racional de las tarifas de demagogia. Nosotros estamos seguros que frente a esa acusación de demagogia hay del otro lado por lo menos una enorme falta de sensibilidad con las necesidades de nuestro pueblo y una falta de sentido común. Las cifras que están acá en los carteles y que vemos todos nosotros muestran que de ninguna manera nuestro pueblo puede asumir ese aumento notable de las tarifas. Pero la preocupación respecto a esta primera parte de la burla tiene que ver con no sostener el debate. Era evidente que hoy no iba a salir otro proyecto, se necesitaban los dos tercios para ello, pero era sostener el debate justamente frente al pueblo. Y ahí me preocupa en buena medida dónde se está sosteniendo este debate. Alguien hizo referencia al tuit de la doctora Carrió donde señala que hay un momento en que los representantes del pueblo deben defender al pueblo. Bueno, acá hay dos falacias. En primer lugar, siempre tienen que defender al pueblo. En segundo lugar, estamos esperando ese momento. Estamos esperando el momento donde los representantes oficialistas de este pueblo defiendan al pueblo porque hasta ahora todas las medidas han sido en contra. Pero resulta que después de este tuit, aparecen dos tuit que no entiendo y me gustaría que alguien del oficialismo me lo explique. De repente coloca a la doctora Carrió, gracias a Dios se abre una instancia de negociación, motivo por el cual se posterga la sesión para la semana que viene. Y es de resaltar la actitud del señor Marcos Peña para lograr ello. Nos lo perdimos todos nosotros. Hay una negociación en otro lado. ¿Cuál es el lugar de negociación si no es el Congreso? Entonces resulta que ahora nos enteramos, de acuerdo a lo que dice la doctora Carrió, que estamos postergando la sesión para la semana que viene porque en algún lugar alguien negoció con el jefe de gabinete. La verdad que nos cuesta saber quién negoció. Y el tuit siguiente todavía es más asombroso. Dice, así funciona un gobierno con alianza electoral, pluralismo, diálogo y racionalidad. Aunque en la práctica parezca una doble agente. Bueno, la verdad es que debe ser algo de agente porque es inentendible y está encriptado este mensaje. Pero así funciona un gobierno. Hay un Congreso, hay instituciones, no vemos más que se burla este Congreso una y otra vez. Y realmente la democracia funciona de otra manera. Quiero decirlo porque mientras que nosotros estamos discutiendo esto acá, hay que plantearlo. Y aumentan las tarifas y nuestro pueblo se sigue endeudando. Y se sigue endeudando porque todos lo sabemos. Desde las tarjetas, hasta los prestamistas en los barrios, hasta el dolor que significa no poder pagar en el banco. Mientras tanto, este mismo bloque, señor Presidente, se levantó en la última sesión. Nos estamos olvidando que se levantó en la última sesión y no dio quórum para que podamos derogar el embargo de las cuentas sueldos. Mientras que nosotros hablamos acá, señor Presidente, que lo sepan todos los argentinos, son embargables las cuentas sueldos para que puedan pagar tranquilamente, con las que puedan cobrar a los trabajadores tranquilamente y ellos puedan pagar la tarifa. Los diarios señalaron, entre el 40 y el 80% de los gastos de la familia ahora son gastos fijos. Por lo cual, eso también golpea a la producción. Quiero decir dos cuestiones más respecto de la vergüenza. Es una vergüenza que muchos de los que hoy no están acá fueron votados como la oposición y no estuvieron. Me parece que es un tema para seguir avanzando y seguir discutiendo qué pasa. Y la mayor vergüenza fue la operación que todos vimos, que ahora ya en varios portales está la filmación de cómo se viene a hablar con el diputado Dolmedo y el diputado Dolmedo se retira. Quiero señalar que entre todas estas malas noticias hay una buena, es que la oposición se va sumando y cada vez trabaja más mancomunadamente. Estos, me parece, los compromisos que yo he escuchado de muchos integrantes de los otros bloques respecto de que el miércoles que viene vamos a estar todos acá, me parece que es fundamental. Vamos a estar tantos miércoles como sea necesario hasta que este tema se pueda debatir, porque el Congreso es la casa donde hay que debatir los problemas del pueblo y este es el principal problema que está atravesando nuestro pueblo en este momento. Quiero terminar porque me queda un minuto, señor Presidente, hablando como Presidente de la Comisión de Cultura. Hemos recibido estos días muchísimas organizaciones culturales y hay que decir que el aumento de las tarifas es para los teatros, para los cines, para los organismos culturales, para los centros culturales barriales, es un culturicidio. Argentina está asistiendo a un culturicidio. En vez de estar preocupados nuestros artistas, en vez de estar preocupados nuestros creadores, en vez de estar preocupados aquellos que con su esfuerzo generan creativamente la riqueza cultural de nuestro país por cómo expresan sus sentimientos, están preocupados por cómo pagan la luz. La preocupación fundamental que nos transmitieron es cómo pagan la luz, cómo pagan el gas y cómo pagan el agua. Esto es fundamental. Este culturicidio va a golpear fuertemente federalmente en el país porque está atacando absolutamente a todas las jurisdicciones. Y termino con otros dos grupos que recibimos esta semana, las universidades y los centros del CONICET. Nos decían los investigadores de los laboratorios, no podemos desenchufar la celadera. Si desenchufamos la celadera, vamos a tener años de retraso respecto de todas las bases de esas investigaciones. Y nos denunciaban y lo plantearon. Hemos recibido el 20% de los gastos fijos que el CONICET prometió mandarnos para el primer trimestre. Solo el 20% que había sido calculado en las tarifas del año anterior. Y en las universidades está pasando lo mismo. Se acaba de ajustar 3.000 millones a las universidades y esto es fundamental. Cultura, educación, ciencia y tecnología, universidades, tiene que ver con el futuro del país. Es verdad que a las familias nos está costando llegar a fin de mes. Pero si uno mira la política de Estado y mira el mediano y largo plazo, tiene que pensar también cómo está golpeando fuertemente estas decisiones del gobierno en las cuestiones más estratégicas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.